Bueno, el pasado miércoles tuvo lugar aquí en Segorbe una reunión de la Junta Rectora del Parque Natural de la Sierra Calderona. Fundamentalmente los técnicos dieron a conocer todas las actividades que se han hecho en el 2010 y las previsiones que hay para el 2011. Hay que decir que bueno, pues que de las dos brigadas que en este momento dispone el parque, más tres técnicos, más el director, están realizando una labor espectacular gracias también a los mecenazgos que en este momento está haciendo la CAISA, que está haciendo el Ministerio y algunas instituciones privadas. Podemos hablar de que posiblemente por el parque hayan pasado durante este año rondando las 100.000 personas. Se tienen catalogadas alrededor de unas 70.000 y se calcula que más de 30.000 son las personas que han entrado sin ningún tipo de control por parte de los técnicos del parque. No quiere decir que no se pueda entrar sin control, sino que simplemente no han pasado por las oficinas del parque para hacer visitas guiadas o bien para anunciar que iban a estar dentro del parque. A todo ello hay que decir que se han hecho labores de agricultura, labores de reparación, de restauración y con todo ello se ha llegado también a hacer labores de prevención de incendio. Se logró también actuar sobre la fauna, sobre todo con cajas nido para que se puedan mirar en condiciones las aves y el respeto que en este momento se está teniendo con todas aquellas aves que realmente están en peligro de extinción. Incluso ahora se está teniendo una labor importante con cuevas donde hay murciélagos, que son murciélagos autóctonos de esta zona y que también están en una fase de extinción. Todo ello ha conllevado a una actividad frenética del parque. Es uno de los parques, como decíamos, que más visitas tiene de la Comunidad Valenciana y es uno de los parques donde tenemos que también seguir avanzando. Para el año 2011 en el que estamos, el proyecto base melomático es la construcción de un centro para los visitantes, un centro de interpretación que se va a hacer en Náquera y que ese centro de interpretación lo que se pretende es, de alguna forma, visualizar, digamos, lo que el parque tiene. Que los colegios, las personas que tengan que ir al parque, antes conozcan lo que van a ver y las normas que les tienen que guiar para mantener un respeto con todo el ecosistema. La realidad es que, bueno, pues todo se aprobó por unanimidad. En este momento los 14 ayuntamientos que estamos involucrados en el parque, más las instituciones privadas y públicas que pertenece a la Junta Rectora, se entendió y se apoyó la gestión y el presupuesto que el año que viene tiene que, bueno, el año que viene, que es el 2011, tiene que prevarse. Por lo tanto, bueno, vamos a ver el score de elecciones, la composición que queda de la Junta Rectora y realmente, bueno, pues si el que les habla continúa de presidente del parque o realmente, pues se nombró a otra persona que a lo mejor, bueno, pues pueda realizar otras funciones de otro diferente ayuntamiento. Por todo ello, como presidente del parque, pues me despedí, en el sentido de que, bueno, pues sobre todo con la cabeza alta de haber llevado el parque a una situación de colocarlo dentro de los primeros parques de la Comunidad Nacional.